Todas esas pruebas. Yo tengo conmigo a una invitada especial, porque nosotros que estamos en este mundo de las comunicaciones, tenemos que estar muy al tanto, pero yo no diría ya que esto es un tema que concierne a la gente que trabaja en el mundo de la publicidad, de la comunicación, del marketing, etc. Esto es un tema que concierne a toda la humanidad. Tanto así que varios de los investigadores y de los creadores de los que trabajan en inteligencia artificial, incluyendo Elon Musk, acaban de sacar una carta preocupados por el desarrollo exponencial tan rápido que lleva la inteligencia artificial. Y ustedes conocen a Gaby Castellanos. Gaby Castellanos fue una invitada frecuente en nuestro país antes de la pandemia. Gaby es especialista en publicidad, estrategia y marketing. Ella se llama evangelista de redes sociales. Yo digo que es una de las grandes educadoras sino para nosotros los latinos. La educadora por excelencia en redes sociales nos ha enseñado mucho siguiéndola en su cuenta y lleva un tiempo jugando con este nuevo chat, el GPT-4, que no es un chat. Vamos a ver, todos conocimos hace poco el GPT-3, pero veíamos que cometía muchísimos errores porque se va alimentando de todo lo que le pongamos y nos ha dejado con la boca abierta lo que puede hacer la inteligencia artificial por todos nosotros. Pero ha salido uno nuevo. Y le quiero dar la bienvenida. Ella es, ustedes saben, de origen venezolano, pero española y radicada en los Estados Unidos. La tenemos por Zoom. Buenas noches, Gaby Castellanos. ¿Cómo estás, corazón? ¿Cómo te va? ¡Ay, qué gusto verte! Aquí te adoramos y te extrañamos tanto. Yo voy en poco, voy en poco. En el mes de mayo estaré allí, pero mira cómo me ha crecido el pelo de no verte. Hija, porque la última vez era así, como disparado para un lado y ahora es largo. No, mira, ahora tengo una melena que Dios me guarde y me favorezca. Muy linda. Todo empezó la pandemia y todavía no ha terminado. Todo el mundo aprendió mucho durante unos años en las visitas de Gaby sobre el manejo de redes sociales, pero Gaby es mucho más que redes sociales. Y ahora, Gaby, te hemos visto, yo mencionaba el chat GPT-3, que mucha gente todavía no conoce, pero algunos ya empezaron a jugar con él y se dieron cuenta que cometían muchos errores, pero que a la vez hacía cosas, artículos, incluso pequeños libros, etcétera, que dejaban a uno sorprendido con la velocidad que recogían todos los datos que hay en Internet. Te hemos visto ahora con el GPT-4, que dicen que reduce a un 80%, o sea, que aumenta un 80% la asertividad, o sea, reduce los errores del anterior y va más allá. Y te hemos visto jugar mucho, como si tuvieras un juguete nuevo. Cuéntame, ¿qué te ha parecido este GPT-4? Y luego te preguntaré de todas las preocupaciones que hay a nivel mundial con esto. Mira, para empezar, el chat GPT, su versión 4, se supone que está mejor alimentado que el anterior y se supone que debe generar respuestas más asertivas. Aún así, no funciona en su totalidad. De hecho, yo alerto siempre a la gente que dejar en manos de chat GPT el plan de negocios, el contenido de su cuenta, o pedirle, no es lo más eficaz en este momento, porque no es 100% asertivo, no da la respuesta correcta. Tú le preguntas por mí y según el día que tenga, dice que nació en Barcelona, en Madrid, o en otro lugar. Mira, yo no he entrado al GPT-4, yo no he entrado al 4, solamente al 3, pero oye, ay, mira, ahí estamos poniendo de Gaby Castellano. Eso es peligrosísimo, porque ahí se denota una tendencia izquierdista muy radical para la herramienta, cuidadosísimo, porque el chat GPT no debe tener ni tono de comunicación, ni tendencia política, ni religiosa, y en este caso demuestra una absoluta tendencia política, porque debemos recordar que está alimentado por personas y al estar alimentado por personas, o sea, por contenido que impone adentro de sí, personas, pues no es lo más eficaz a nivel de neutralidad, ¿no? Entonces, debemos tener un poco de cuidado. Exacto, pero yo decía también, hablando de los errores, que en el GPT-3, al principio, se puso quién es María Cela Álvarez y bueno, me da una carrera y una vida que ya quisiera yo para mí, o sea, yo he trabajado en 250 programas de televisión, tengo empresas, yo soy multimillonaria, mi amor, empresas de... Bueno, te felicito. De relaciones públicas nacionales, internacionales, bueno, vamos, que todavía hay mucho que corregir, pero lo que tú dices también ha sido muy mencionado, que tiene una tendencia, cuando se habla de Trump o se habla de Biden, lo describe de una forma nada objetiva. Es peligrosísimo precisamente por eso y yo tendría mucho cuidado a la gente que le encanta sacar de ahí información para la universidad, para el colegio, para su propia empresa que tenga cuidado, porque primero, no está actualizado y segundo, en realidad, la información no es 100% certera, pero en paralelo tenemos, que es con lo que tú me has visto jugar y divertirme todos estos días o semanas o meses que tengo, yo lo que quiero aclarar es que la inteligencia artificial no es algo que es de ahora, esto es algo que existe hace muchos años atrás, pero que ahora se ha comercializado y se ha hecho popular. Entonces, lo que tú me has visto a mí hacer, además de lo que acabas de mostrar de ChapGPT, es esto que vemos que es el trabajo que he estado haciendo con MidJourney. MidJourney, Dalí, son distintas herramientas de inteligencia artificial de lo que llamamos text to imagen, es decir, texto a imagen. Y ahí me he dedicado yo a explorar todas las grandísimas posibilidades que tienen la herramienta para que a medida que yo voy mejorando, yo lo que he hecho es demostrarle a la gente en Real Life cómo yo voy mejorando mi utilización de la herramienta hasta lograr cosas como las que podéis estar viendo ahora, que las llamé las selfies imposibles, que son, en mi imaginación yo he creado momentos especiales en la historia y en la vida de los humanos y los he cambiado. Y Cleopatra. Y Cleopatra. Marco Antonio y Cleopatra estábamos viendo ahí, ¿verdad? Y los doce apóstoles haciéndose un selfie. Antes de una fiesta, antes de un bacanal, cuidado, ¿eh? También tenías una muy buena que me encantó, la Mona Lisa. Uf, mayor, mucho mayor, haciéndose un selfie al lado del cuadro que está en el luz. Porque yo siempre me la he imaginado así, yo siempre me he imaginado qué pensaría ella y qué sentiría ella al verse así y que, obviamente, si ella tuviese algún dispositivo electrónico, la tía sería, estaría dispuesta a tomarse una foto consigo misma, obviamente. Como, por ejemplo, las que entregué ayer, que creo que fue ayer o antier, donde le cambié el final a Romé y Julieta. Decidí que no tenía por qué ser así, por qué se iban a envenenar si podían salir a caballo y marcharse a otra ciudad sin tener que estar en Verona, ¿no? Ahora. Entonces, decidí hacerlo. Exacto. Es muy interesante lo que acabas de plantear y me lleva a una pregunta. Yo he estado escuchando sobre la inteligencia artificial ahora en GPT-4, ¿verdad? Que es de OpenAI, que es el primero que salió para los usuarios. Este ahora hay que pagar para poder entrar, pero está más avanzado. Lo que dicen es, evidentemente, no está viva, no entiende, no razona como nosotros, es otra historia, no se vayan a creer que eso es un cerebro humano. No tiene emociones. Exacto. Sobre todo no tiene emociones. Exacto. Entonces, no puede sustituir, ¿qué cosas no podrá sustituir la inteligencia artificial y qué cosas sí y que deben preocupar a las personas sobre sus profesiones y sus trabajos? Los que hasta ahora han ido desarrollando y los que están pensando o estudiando cuáles van a quedar obsoletos en un futuro, porque eso sí que es una preocupación y se ha mencionado mucho. Mira, yo, así como lo expliqué, yo hice un post que decía, me voy a quedar sin trabajo, o sea, que es la pregunta genérica en mi cuenta y en todo con las personas que me relacionan, su preocupación y angustia es, ¿me va a dejar sin trabajo la inteligencia artificial? Y mi respuesta ha sido, no, no, todo aquel que tenga un talento, una capacidad y un razonamiento y un sentido común no se va a quedar sin trabajo, se va a quedar sin trabajo la persona que va, se sienta a la oficina y hace un trabajo mecánico, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial es más rápida, es decir, tú haces, imagínate tú, la inteligencia sirve para miles de cosas, ¿no? Imagínate que alguien simplemente quiere resumir un libro, ¿ok? Entonces, sí, la herramienta funciona. Esto es un trabajo que no requiere que tú seas sumamente inteligente sino simplemente leas para resumir un libro. O que uses el pensamiento crítico. Exactamente, entonces, aquellos trabajos que no requieran del uso de la inteligencia, el intelecto, ¿ok? El intelecto, el pensar, el analizar, porque la herramienta artificial no analiza, ella estructura, pero no analiza, ella puede sacar resúmenes o puede sacar, no puede versar en opiniones, puede estructurar respuestas, pero no puede ella pensar, tú no le puedes preguntar, ¿quién crees tú que va a ganar las próximas elecciones en tal lado? Ella da respuesta va a ser netamente científica, basado en la estructura, en las opiniones realizadas en internet, o la documentación leída, se puede sacar como conclusión. Gabi, pero tampoco nosotros, nosotros no podemos adivinar el futuro. Claro, bueno, a lo que me refiero, pero a lo que me, que no puede versar, por ejemplo, yo tengo, yo hice un bot con chat GPT de mi persona, ¿ok? y lo alimenté con todos mis textos de Instagram, todos, 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 todos. Y cuando intenté que escribiera un post como yo, fue incapaz. ¿Por qué? Porque todos mis contenidos están basados en emociones, en sentimientos, ironías, sarcasmo, humor negro, inteligencia. Entonces, ella lo que hizo fue redactar, redactar, que no es lo mismo que crear, redactó un contenido que podía ser de una cada y castellano, pero que no tiene ni humor, ni sentido crítico, ni absolutamente nada. Es como, es como plana, eso hace, crea como perfiles muy planos, que son muy buenos para, eh, atención al cliente, por ejemplo, porque no queremos que haya una involucración necesariamente completamente emocional, que la persona diga, eh, por ejemplo, si está vendiendo un producto, queremos que convenza, más que no se deje llevar por lo que le diga el consumidor, sino por lo que ella, cuál es su objetivo, su objetivo es vender, entonces, si tú le dices que vende, ella va a vender, pero no va a lograr una conexión emocional con la persona. Claro, porque para eso, eso es humano. Ahora bien, yo estaba leyendo un estudio que decía que mientras menos educación requería un empleo, como tú acabas de decir, aquella persona que obedece órdenes y que hace trabajos rutinarios, menos posibilidades tenía de que la inteligencia artificial lo afectara, que mientras más se usa una computadora y el lenguaje humano, más afectación potencial tiene, por ejemplo, el chat GPT-4 pasó los exámenes para ser abogado, pasó el examen. Pero ahí voy, ahí te voy, qué tan malos son esos exámenes que lo único que son caletres, es decir, que están estructurados de manera que con un libro abierto se puedan responder. ¿Dónde está la estructura de pensamiento crítico para lograr que esos abogados de verdad tengan la base necesaria y que no simplemente se acuerden todo por caletres, de memoria? ¿Dónde está el pensamiento? Si tú le pones un caso que no sea, que esté basado en una lectura absoluta donde él aprenda, no va a poder contestarlo. Ahí es donde está el problema. La educación tiene que cambiar y no dar respuestas básicas y hacer preguntas tontas como, dime, recuerda qué pasó, bueno, si me hacen una pregunta de una fecha exacta y una tal, pues yo puedo contestar con inteligencia artificial, pero si me preguntas qué sucedió en el momento, qué cambió en el mundo, cuál es tu percepción al respecto, cuál era la percepción, eso es otra cosa, eso no lo puede responder. Otra cosa que leí es que dice que no afectará trabajo manual, trabajo muy especializado científico, por ejemplo, muy, muy, muy especializado y trabajos que exijan pensamiento crítico, que es de lo que estás hablando tú, que incluye las emociones. Yo creo, María, que también se genera una alerta sumamente grande como, a ver, tú te acuerdas, bueno, no te vas a acordar porque no lo viviste, pero esto es historia general, cuando las máquinas empezaron a crearse las máquinas que cerraban y doblaban las cajas, el mundo se horrorizó porque iban a dejar de existir los trabajos para todo esto, para cerrarla, y lo que se generaron fueron nuevos trabajos para la gente que agarra las cajas, las pone, las envía, o sea, también se ha hecho una alerta cada cambio, yo recuerdo, yo viví y tú también viviste el lanzamiento de los teléfonos móviles, ¿qué se decía en ese momento al respecto? Que el mundo se iba a acabar y que las comunicaciones iban a dejar de existir, ¿qué pasó cuando salió internet? Dijeron que ya no iba a existir otra comunicación, cuando apareció YouTube tú no ibas a tener programa de televisión, yéndonos hacia, exacto, cuando apareció YouTube que la televisión iba a desaparecer y yéndonos hacia atrás la revolución industrial que las máquinas iban a sustituir al ser humano. Ahora bien, hay algo que sí preocupa, pero no es necesario así, hay algo que sí preocupa, yo no sé si tú la leíste, es la alerta que han sacado más de mil CEOs y yo lo voy a mencionar por encimita, son CEOs y académicos, o sea, Chief Executive Officers, oficiales, ejecutivos, jefes y académicos que piden detener todas las pruebas de inteligencia artificial por seis meses y que esta carta está firmada por ejecutivos como Elon Musk que ha trabajado en esto precisamente y pioneros en el chat GPT, en el chat, exacto, y pioneros en la investigación en este tipo de tecnología que advierten la necesidad de una pausa porque su desarrollo descontrolado es un riesgo para la sociedad y la humanidad que debe haber un código ético un sistema de controles porque esto puede llevar a un caos en la humanidad ¿qué te parece esa carta? Ahí vamos, lo interesante de la carta es que lo que pide que es lo que se ha debido hacer desde un principio lo que pasa es que ahí es donde vamos todo el mundo pasó por alto la innovación como pasa la mayoría de las veces pensaban que esto era un juguete y no se dieron cuenta de la magnitud de la herramienta porque es una herramienta en realidad es código un algoritmo es un algoritmo que se alimenta con información de la información del tipo que sea sea en imágenes sea en texto sea en lo que sea y genera determinados resultados entonces ¿qué es lo que ocurre? que no ha habido un manejo adecuado estructural de política de limitaciones han sido las propias herramientas que se han limitado en ciertas y determinadas cosas para no permitir por ejemplo Mid Journey o cualquier otra herramienta de texto a imagen no permite el pedirle desnudos no pedirle permite hacer determinados tipos de imágenes porque no está permitido dentro de la herramienta pero si permites cosas como acabas de ver que para mí son absolutamente reconocibles como como fake como falsas no son real pero alguien que va pasando por el timeline de Twitter no se da cuenta que eso no es real pero aquí es donde va también el sentido común ¿a quién se le ocurre pensar que el papa va a estar vestido de reggaetonero? Bueno Gaby Gaby te sorprenderías la cantidad de gente porque siempre han dicho que el sentido común es el menos común de los sentidos o sea que entonces es insólito entonces ¿qué es lo que ocurre? que sí la herramienta es una herramienta grave para la generación de fake news noticias faltas así es es una herramienta precisa y súper fácil de utilizar ya lo han utilizado a ver Venezuela sacó un noticiero de hace un mes dos meses que se colgó en YouTube que era toda noticia falsa hecha con inteligencia artificial entonces recordemos que las herramientas son creadas para ir adelantándose hacia el futuro depende de por quién sean manejadas que se convierten en un cuchillo para matar a alguien o un cuchillo para comer por eso por eso debe haber reglas incluso para los exámenes que como van a pasar muchos estudiantes basados en el GPT-4 por ejemplo pero deben haber reglas para controlar los daños mayores incluso y eso normalmente no pasa con internet no se pudo hacer y sobre la marcha hemos visto los desastres y se han tenido que tratar de corregir sobre la marcha por eso ellos están pidiendo un paro de seis meses pero eso no va a poder suceder Marisela porque a quién vas a parar vas a parar a las cuatro empresas multinacionales pero y a los que están haciendo cosas privadas a por ejemplo a China que está haciendo cosas insólitas con la inteligencia artificial y con las herramientas ¿cómo la vas a detener? podrás detener lo que se hace en Estados Unidos pero no vas a detener lo que está sucediendo al otro lado yo creo que la mejor manera de protegernos es educarnos en este tema y yo creo que es un tema que vamos a tratar de tocar de alguna manera todos los meses porque este es el futuro así como el internet irrumpió y transformó la inteligencia artificial ahora aplicada en la forma en que se está aplicando va a cambiar un sinnúmero de cosas de aquí a diez años y lo mejor es nosotros conocer para poderlas aplicar en nuestros trabajos con nuestras habilidades y para protegernos del daño María Cela y sin miedo porque el miedo debemos recordar que nos detiene y no es por montarnos en la onda o por estar ni por ser modernos sino por prepararnos como cuando salió internet tenemos que prepararnos es innovación es futuro pero de alguna manera se va a quedar esto es para todo el mundo esto no es para los genios esto es para todos nosotros por eso a día de hoy es como internet no hay opción esto va a estar y va a ser parte de nuestra vida en todos los aspectos televisión en estructuras de desarrollo petróleo medicina telecomunicaciones atención a clientes en todas las áreas todas no hay opción gracias Gaby por haber estado con nosotros por haber estado presente precisamente por esta carta que salió hoy hoy en el día de hoy tan importante es el tema que todos estos CGO y académicos están firmando esta carta es un tema importante para el mundo gracias por habernos respondido y en mayo cuando vengas al país por favor pásate por este set que hace falta tu abrazo todo mi amor y mi cariño tú sabes que tienes mi corazón desde el momento así que un beso grande está guapísima con tu pelo largo me encanta señores Gaby Castellanos síganla en su cuenta de Instagram Gaby Castellanos arroba Gaby Castellanos para aprender más sobre todo esto y manejo de redes y todo lo que hacemos mal o bien es una mujer que va siempre a la vanguardia hacemos una pausa en este